Yo no puedo seguirte amando, yo no puedo seguir sufriendo esta amargura Yo no puedo seguir contigo, yo no puedo, ya lo he pensado y no lo dudes Amor, me abandonaste tantas veces que no puedo seguirte amando Que no puedo seguir sufriendo, que no puedo seguir pensando en tu amor Que no puedo seguirte amando, que no puedo seguir sufriendo, que no puedo seguir pensando en tu amor Yo no puedo seguirte amando, yo no puedo seguir sufriendo esta amargura Yo no puedo seguir contigo, yo no puedo, ya lo he pensado y no lo dudes Amor, me abandonaste tantas veces que no puedo seguirte amando Que no puedo seguir sufriendo, que no puedo seguir pensando en tu amor Que no puedo seguirte amando, que no puedo seguir sufriendo, que no puedo seguir pensando en tu amor Y nuevamente, el grupo Estelar ¡Escúchala! ¡A la escondera! 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 Me abandonaste tantas veces que no puedo seguirte amando, que no puedo seguir sufriendo, que no puedo seguir pensando en tu amor Que no puedo seguirte amando, que no puedo seguir sufriendo, que no puedo seguir pensando en tu amor Que no puedo seguirte amando, que no puedo seguir sufriendo, que no puedo seguir pensando en tu amor Que no puedo seguirte amando, que no puedo seguir sufriendo